Buenos días, Ayuntamiento de Arona quiere informar. A partir de hoy, el servicio de intérprete de lengua de signos española dentro del Ayuntamiento de Arona se reanuda. Recuerda, si quieres hacer alguna gestión que te atienda una trabajadora social o acudir a la bolsa de empleo, debe solicitar intérprete de lengua de signos española en horario de lunes a viernes de 8 a 2 y media de la tarde. Se necesita cita previa enviando un WhatsApp al número de teléfono 922-76-1600. Gracias por su atención.